Ha nacido una nueva superestrella y su nombre es Lupita Ñongo. Nos ha cautivado con su interpretación en 12 Years a Slave y ha robado suspiros al por mayor con su increíble piel y su tonificado cuerpo. Si no has escuchado hablar de ella, salte de la cueva en donde vives y entérate porque es un must que desfollow al Instagram de esta impactante mujer. Aquí te damos las principales razones para hacerlo. La primera razón es porque en muy poco tiempo podemos asegurar que ya se ha convertido en un ícono de moda. Predecimos que en el futuro sus vestidos serán bien recordados. Algo así como el Versace Ultra Escotado de Jennifer López. No somos los únicos que vemos esto, ya que las firmas más prestigiadas se pelean por vestirla. Y no es para menos, pues no hay mejor modelo para lucir cualquier vestido. Lupita, por favor te queremos de Stylist. ¿Acaso hay algún color que no te quede a la perfección? Otro motivo para no perder de vista el Instagram de la mexicanian es que es el centro de atención de Hollywood y eso lo hace postear una foto con una celebridad diferente casi cada día. Quien sea alguien en el mundo del cine tiene que haber pasado por la cámara de Lupita y nosotros lo gozamos muchísimo. La vemos guapísima junto a estrellas como Oprah Winfrey, Matt LeBlanc, Cate Blanchett y Meryl Streep, entre muchas otras. Sabemos que eres una futura superestrella y como tal debes juntarte con los de tu especie. Además de tener una belleza alucinante, Lupita no es conformista dejando que solo su hermosa cara e increíble cuerpo enmarque en toda la imagen, sino que piensa sus fotografías y va más allá imprimiéndole sentido y arte a lo que publica. Ya sea con un toque de humor, un detalle de su cuerpo que resalta en colores brillantes o que aproveche una oportunidad cuando pasea por un parque. El hecho de que veas el arte en todos lados y tengas la inquietud de compartirlo es lo que llamamos ser una artista de verdad. Nuestra cuarta razón para hacer el Instagram de Lupita Ñongo algo imperdible es la cantidad de portadas de revistas que tienen su haber, en las que corroboramos su estatus de It Girl, además de deleitarnos la vista con el estilo que muestra, su sonrisa y sus sexys poses. Simplemente nos da gusto ver que una mujer con talento y algo que aportar sea foco de atención y pueda convertirse en un ejemplo a seguir. Queremos más Lupitas en el mundo. Y finalmente, el último motivo para dar follow inmediatamente a la actriz nacida en la Ciudad de México es la humildad que siempre refleja. Su Instagram es una muestra de que a pesar de tenerlo todo, sabe que nada es para siempre y mantiene los pies en la tierra. Así que nos da la mayor ternura que se emocione de tal manera por su invitación a los Oscars o a una aparición en el talk show de Ellen DeGeneres. Siempre agradecida, te pedimos nunca perder ese valor, Lupita. No te pierdas los mejores comentarios de la semana en el próximo ¿Quién posteó qué? Quédate en Quién.com. ¡Gracias! 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 Gracias.